¡Fuck! 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 Usa de tu cuerpo siempre y cuando llega el fin de Alcohol, canuto, droga, dura, todo tiene un límite Después de ese chupito no hay nadie que te invite Desorientado y visión perdida vas perdiendo el fuelle Buscando la salida y se aparece de repente Segregas más arriba tu lengua como una fuente Escúpela, brágala, pa' mí es indiferente No lo hemos vivido y el final es el mismo siempre Con mala cara y disimulo se sienta en la acera Subando a mares no puede hacer como el que espera La frente como un charco y camisa pega la espalda Saludando a la que pasa sin coscarte que da pena Y el abdomen sigue el ritmo del bombo Nadie te obligó y te llenaste como un globo Al principio de la noche tú eras risa carcaja Y ahora al despedirla llega la primera arcada El estómago bombea el compás del corazón La mente te flaquea y pierde la razón Llega la marea asoma cenas de cafón Salpicando todo el que pille dispara como un cañón Esófago forzado es el sabor del paladar La dili es el amargo y ella amarga la verdad Tu cuerpo está en la acera y tu alma en el abismo Intento por recomponerte ya no eres el mismo Échalo, así te sentirás mejor Échalo, que te aguantamos entre dos Échalo, lo mejor es que vomites Pero tú mira pa'lante, hazme el favor y no salpiques Échalo, así te sentirás mejor Échalo, que te aguantamos entre dos Échalo, lo mejor es que vomites Pero tú mira pa'lante, hazme el favor y no salpiques ¿De qué haces gusto? Cuando por fin lo echaste Entre pena y lloriqueos una imagen lamentable Pero estamos entre hermanos Y hay que tener aguantes Circunstancias del momento y la machota del white label La cabeza balancea y provoca andar el zambo Parece una drag queen con sus primeros zancos En su cara está el reflejo de lo que es quiero y no puedo Primero mancha los zapatos, luego vuelve el ego Está nuevo del paquete, quieres volver a entrar No creo que te dejen, ha fateado delante el bar No nos quita ojo el gordo de seguridad Anda tira pa' mi coche, acuéstate y ya se verá Se te quita el morazo en el momento cuando ocurre Al ver a tu colega dar bandazo hablando cutre Solo hay una opción, llevarlo pa' su casa Comienza una odisea, un viaje en un cinco plazas Solo pienso en la cura, que no joda más que tú Tu sangre ya no es pura por el cambio de actitud La mía se calienta porque el cola aún sigue en ella Llegaremos como reyes, alumbrados por una estrella El camino de vuelta, con medio cuerpo fuera La fatiguita no se quita de buena primera Aguántalo un segundo, estamos llegando a espera No salpique el coche, Quillo ¡salte fuera! Échaloo, así te sentirás mejor Échaloo, que te aguantamos entre dos Échaloo, lo mejor es que vomites Pero tú mira pa'lante, hazme el favor y no salpiques Échaloo, así te sentirás mejor Échaloo, que te aguantamos entre dos Échaloo, lo mejor es que vomites Pero tú mira pa'lante, hazme el favor y no salpiques Aba Igual siempre está liando carajo Igual viste se va cambiando tu puta vida carajo Usted tiene que llegar a liar tan grosado de bebé viste Si se recuerda ocupando después le doy y ya Ya no tiene que liar ¿no?